Duró golpe al cártel de Sinaloa. Esto tras la muerte del encargado de la seguridad de los chapitos, Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias El Chore, en un enfrentamiento con fuerzas federales en la comunidad elegido Sánchez Celis, en el Dorado, Sinaloa. Y él fue el que aparentemente orquestó en el 2019 el primer curiacanazo. Se presume que El Chore ordenó a los comandantes de la Guardia Nacional y del Ejército liberar a Ovidio Guzmán, el ratón, cuando iba a ser capturado la primera vez y desató el terror en Culiacán para evitarlo. El resto de las personas que venían con él se rindieron. Ellos siguieron peleando hasta que él estaba con vida. En el momento que él cae, deciden rendirse. Esto te habla del nivel de lealtad que tenían estas personas hacia este señor. Además de El Chore, se habla de que otras siete personas murieron en el lugar, presuntamente menores de edad. Y es que la balacera se desató en una bodega donde se guardan tráileres de carga en el momento en que los jóvenes estaban trabajando. Me habló llorando, gritándome que viniera por él, que porque los estaban, había un enfrentamiento. ¿A qué hora fue eso? A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Ahí está adentro, él es menor de edad, hay más niños menores de edad. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17 y hay un niño de 12 y no sé si hay otro niño de 11. Por lo que la escena del crimen fue resguardada por militares, pero las madres de las víctimas exigían ingresar para ver a sus hijos. ¡Ya no, ya no! ¡Ya es mutuo! ¡Más que ya es mutuo! Hasta el momento, ni las autoridades municipales ni estatales han emitido algún comunicado sobre este enfrentamiento. Tampoco han confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!